Los claustros se abren y de ellos vibrate, los ojos al no siente sale una canción. Esa es nuestra amigos, toda palpitante, porque en ella vive nuestro corazón. Canción de la tierra, canción de los cielos, canción que en nosotros florece y se va, canción luminosa de grandes alegros, que sale hacia el mundo por el panamá. Oíd las mudiantes de la patria antena, oídla cantada con nuestro fervor. Santa vela, ranta de la primavera, que canta en nosotros su canto mejor. Por el bien de los hombres echemos, su gran torre es un canto anular. Por el bien de la patria cantemos, el cantar es servir y sanar. Canción de la tierra, canción de los cielos, canción que en nosotros florece y se va, canción luminosa de grandes alegros, que salve hacia el mundo por el panamá. ¡Gracias! 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 Gracias.